La denuncia en esta situación, identificada como María Chapoñán Rioja, al notar la presencia de los efectivos del orden, le prendió fuego a varias llantas dentro de su vivienda, incendiándola por completo. La mujer, junto a sus hijos menores de edad, subió al techo de esta casa, ubicada en la urbanización Santa María, y clavaron justicia para evitar el desalojo que finalmente se efectuó. Este menor, que se aferra a su madre, en todo momento clamaba no ser retirado de la vivienda donde nació y ha pasado los primeros años de su vida. Finalmente estas personas accedieron a retirarse de forma pacífica tras sostener una conversación con la secretaria judicial a cargo de la ejecución de esta sentencia.